Me he venido ahora hasta el pabellón número 9 y se preguntarán por qué. Pues muy sencillo, yo venía caminando y me he encontrado esto, un billete de 100 coronas checas. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hace un billete de 100 coronas checas en el SIMA 2007? Pues muy fácil, la respuesta la tengo aquí a mi lado. Buenos días, tengo a Mancio Santos, es el presidente de la Asociación de Inversores en Países del Este. También, bueno, antes de nada, felicidades porque sabemos que comencéis vuestra andadura precisamente aquí en el SIMA 2007, es donde empieza, nos deseamos toda la suerte del mundo. Gracias, gracias. Y bueno, yo como estaba comentando, Mancio, pues me he encontrado el billete de 100 coronas checas, como les decía, ¿y por qué? Yo creo que tú tienes la respuesta, ¿verdad? Pues sí, nosotros nos hemos dado a conocer, hemos tenido como detalle, bueno, al igual que otros utilizan otras técnicas o otros sistemas para llamar, casi para que, se puede decir que para llamar la atención, entonces entregamos un billete de, incluso de 1.000 florines o 100 coronas checas que le ofrecemos a los que lo reciban, pues que se pasen por el estanque, se lo cambiamos por 10 euros, que equivale justamente al doble de su valor. Entonces, bueno, pues se les comenta que es un poco una emulación de la previsible evolución de precios en los países del este, de los precios de los inmuebles. Entonces, bueno, hemos conseguido que es un detalle simpático y un detalle que ha dado que hablar, que es un poco lo que buscábamos. La verdad que es un buen reclamo para todos los clientes, incluso cualquier promotor que pase por aquí, no deja de ser un reclamo excelente para promocionar precisamente, pues, esta asociación. Amancio, ¿en qué consiste la asociación? Bueno, la asociación, pues, es una agrupación de interesados en invertir en estos países que lo que busca fundamentalmente es facilitarles la decisión y la gestión de invertir, puesto que son países que nos dan la sensación de que están lejanos, que pueden tener una legislación un tanto complicada. Entonces, bueno, si se asocian con nosotros, tienen todo tipo de información jurídica, en sus aspectos, mercantil, fiscal, etcétera. No solamente eso, sino que organizamos jornadas para darles formación adecuada. Incluso no descartamos, una vez asociados, gente con bastante poder adquisitivo, pues, hacer compras importantes o muy cuantiosas de inmuebles, incluso adquirir alguna constructora local, alguna inmobiliaria local. En resumen, es facilitar la decisión y la ejecución de operaciones de inversión inmobiliaria en estos países. Amancio, ya que os presentáis aquí, la verdad, bueno, pues, al igual que nosotros, que Reinas Televisión, también nos hemos presentado aquí en el Salón Inmobiliario, en el mayor del mundo. ¿Cuáles son los objetivos, esas expectativas que tenéis de cara a la finalización de esta feria del SIMA 2007? No, bueno, nosotros teníamos, lo fundamental era una especie de puesta de presentación en sociedad de la asociación, lo que pasa que estamos viendo casi que nos está desbordando, porque la mayoría de las personas que acuden al Salón, al SIMA, yo calculo que más de un 50% de los que tienen conocimiento directo de esta asociación, se presentan por aquí, piden información, se están apuntando, porque para ellos les parece, pues, una oportunidad el aprovechar esta vía, que les facilitará mucho la decisión de comprar en estos países, que, por otra parte, se tiene casi la seguridad, no siempre absoluta, pero de que, bueno, que hay un recorrido importante de precios, que aquellos países están, tienen una gran pujanza económica, ya de por sí, y sobre todo, pues, por la transferencia de fondos comunitarios, que, bueno, que nosotros los españoles tenemos la experiencia ya reciente. Amancio, pues, desde Reinas Televisión nos deseamos toda la suerte del mundo, y, bueno, yo antes de nada tengo que decir, yo creo que quien no quiera quedarse con, bueno, pues, con este dinero, con este billete, podemos hacer un cambio, ¿verdad? Sí, sí, eso era lo previsto. Eso era lo previsto. Creo que podemos hacer un cambio de 10 euros, que igual, yo como de momento, hoy por hoy me voy a quedar aquí, igual hacemos este cambio ahora, ¿vale? Yo creo que me parece estupendo. Toma, tus... Aquí, delante de todos, sois testigos. 10 euros, 100 coronas. Yo te diría, ¿as 100 coronas? 10 euros tienen un valor real, el doble que las 100 coronas, con lo cual acabas, entre comillas, de doblar tu inversión. Como detalle, o como, bueno, pues, últimamente como una pequeña explicación, sabes que aquí los están de empresas muy importantes, y, bueno, pues, que tienen unas instalaciones excelentes, incluso, pues, a veces asombrosas, pues, nosotros no hemos podido tener ni esas instalaciones, ni un cóctel importante, pero, bueno, con esos 10 euros te puedes permitir tomar una consumición, tú y algún amigo tuyo, incluso, hasta si nos invitas, hasta nosotros te agradeceríamos la invitación. Amancio, pues, invitado quedas, no te preocupes, yo me quedo con los 10 euros, un reclamo excelente, sinceramente. Bueno, si nos invitas, hasta te devolvemos luego las 100 coronas para que la tengas como recuerdo. Pues, vamos a invitarles. En unos instantes seguimos con todos vosotros. Antes, voy a invitarles a tomar un vinito por ahí. Venga, muchísimas gracias. Gracias.